La tienes que llamar Susy, porque tú eres la Barbie y ella es la Susy. Ella trata de ser Barbie, pero es la invitación. Mira amiga, la Barbie Cebra. ¿Te gusta Oriana? Y ahí Susy. Aquí la Barbie Cebra, mira. ¡Hola Coquito! Mira, si a Coquito le ponemos la corbata, también puede venir con Barbie Cebra. Pero Susy no viene con perritos. ¡Coquito! Es de la colección. ¡Hola Coquito! Pero ahora, dígame la verdad, si van a nos jugar, diría... ¿Qué Barbie compran? ¿La Barbie Cebra o la Susy? ¡La Barbie Cebra! Mira, el producto original. A mí me gusta comprar. El producto original y la copia de la invitación barata. ¿Viste que ella llegó al realista y vio que había un perro? Se fue y se compró un perro, como juguete de accesorio. La Barbie Cebra y la Susy. La loca esta. ¿Qué dice la organización? ¿Por qué me copié esa? Si quieres copiar el modelito, lo puedes hacer, pero siempre sabes... ¡Euge! No, que pida perdón. Tony, yo te dije, cuando ella pida perdón por todo lo que dijo, Filo, la perdonamos. Pero dijiste, Euge. La gota, y ya está. Mientras tanto, será la invitación barata. No, da igual, que sea la invitación barata. Es ridícula. Dos hombres peleando con una mujer. Chico, por favor. Tony, no seas ridículo, ya. No seas ridículo. Es que no estoy ridícula. No te aprecio, pero no te metas. Dos hombres contra una mujer. Lárgate. Sí, ella no sabe defenderse solo y no hace también una invitación barata. No es mi culpa. Lárgate. No es mi culpa. Y el color rosa es mío, mi amor. Lárgate. Lárgate. Lóca, loca. Vergüenza. Yo no tengo la culpa de que me lo digan. No aceptamos invitaciones. Susy, mira. Barbie Flores. Las imitaciones vienen pobres, sin vestuario, sin estilo, sin moda. No las veía nada más, sin maquillaje. Solo, ¿sabe los accesorios que trae? Trae cortinas de pelo, dos pechugas para pegar. Dos hombres. Dos hombres. Un perro. Y un perro, bueno, sobreprotegido. Sí. Hay que aguantar y aguantar. Ale, compraste la imitación barata. Las originales están aquí. El público se ríe. Pobre. ¿Cómo estás? ¿Usted? Ainara. Hola, ¿cómo estás? Hola, chica, mira. Qué bueno. Es buena o parece guapa. ¿La rueda, pero no le digo? No. Tienes cinco kilos de maquillaje buenos. Odio a la gente nueva. Lo juro. Odio a la gente nueva. Es un comentario más simpático. No, 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 no. Yo soy natural, yo siempre he tenido este rubio. Me ha dado el tolo, ¿no? ¡Fue, tío, sí! ¡Se fue! Adiós, 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 adiós. Me he cargado a las tres que quería. Ya, señores, me considero ganadora de este reality simplemente por haber conseguido los tres objetivos. Luli, que es la querida Lalo, Carvalho, Lazo y la Demon Inside, Eugenio. Así que, gracias, tíos, por escucharnos. Chulita, ¿me comiste con troca frita? Te voy a mandar una foto para no me caer. Bueno, la invitación, dale. Vale, cuídate. Chao, suerte. Oriana ni Toni nos hayan venido a saludar mejor. Siempre lo dije, una nena caprichosa, una nena engreída. Y nada, mejor que no contamine mi salida saludándome. Que la deje limpia, llena de amigos y buena onda. Sé lo que hago. Y no estoy enferma como otros de este programa. Por eso me buscan, porque soy la protagonista. Yo te juro, no tengo la culpa de nacer con esta, con este increíble imán que atraigo a todo el mundo. No tengo la culpa. No tengo la culpa. Mi mamá me creó estrella, no estrellada y no puedo hacer otra cosa. Con un cuerpo diez, que no tiene que hacer dieta, todo el día plana de vientre. Come todo lo que quiere. No tengo la culpa. No tengo la culpa. No tengo la culpa. Me gustan esta esquina y me mandan las divinas. Divinas. ¡Ahhh!